Esta es nuestra maratón de emprendimiento negocios en tu mundo, créame con el apoyo de Seipa Business School y nuestro siguiente emprendedor invitado es André Felipe Cortés de la firma TermiExpress, una compañía especializada en servicios de terminación y acabados litográficos que incluye comercialización de insumos y maquinaria para la realización de estos procesos en empresas en general, litografías, papelerías y centros de copiado. Reconocida a nivel regional, está enfocada en cubrir necesidades básicas y complementarias de procesos litográficos a terceros por medio de asesorías y servicios de alta calidad, resultado de esa experiencia en el manejo del equipo de trabajo. André Felipe, bienvenido. A ver, usted trae una enseñanza, dice, ojo emprendedores que nos están viendo en Iberoamérica, que hay que ponerle mucho cuidado a la importancia de tener alianzas. ¿Cómo así? Juan Carlos, buenas noches para ustedes y para el programa, gracias por la invitación. Y termiExpress es el proyecto que ha salido de hacer las cosas bien de a poquito. Nos ha servido mucho hacer las alianzas estratégicas con proveedores, con clientes, con los colaboradores, entendiendo que son todas las partes interesadas, que hacen parte de la cadena de valor, las que nos permiten crecer y seguir saliendo adelante. Entonces, estas alianzas nos van a ayudar a potencializar cadena productiva, alianzas con proveedores, alianzas con clientes para el consumo de grandes formatos y demás. A ver, André Felipe, usted como empresa del sector de las artes gráficas, obviamente empatiza muchísimo en la importancia de la imagen corporativa. ¿Por qué es tan vital? Nosotros le recomendamos a nuestros clientes que es muy importante centrarse en el tema de qué es lo que le van a vender al cliente. Debemos recordar que un producto impreso, o como es este cuaderno argollado, o un calendario, es un producto que tiene una mayor recordación en el mercado y en el tiempo de los clientes. Esto se ve a que es un producto que van a utilizar los usuarios finales todo el año y que van a permitir la recordación de cada una de las empresas, de las empresas para las cuales trabajamos y van a ayudar a potencializar el crecimiento de su imagen corporativa y de futuros negocios. André Felipe, hay algo que es muy importante y qué bueno que lo resalte usted acá como un gran aprendizaje, que es lo que tiene que ver con cuidar a los colaboradores de la empresa, porque si los cuidamos a ellos, pues ellos van a cuidar muy bien a nuestros clientes. Nosotros venimos de una empresa donde tuvimos un clima laboral algo difícil y como práctica y la experiencia que tuvimos fue que queríamos generar un clima laboral que fuera idóneo, que fuera adecuado, donde pudiéramos generar una retroalimentación para nuestros colaboradores y donde todos pudiéramos crecer. De ello que utilizamos el tema del reciclaje para utilizarlo para las actividades de los colaboradores, estamos haciendo un ahorro para la futura compra de las viviendas de ellos. Entonces todos nos ayudamos y de esta manera todos crecemos. Muy bien, por acá le tengo a Liliana Gallego, que es la directora de CREMO, una entidad 20 años al frente del emprendimiento y llevándolo a otros países y ella le va a formular unas preguntas y también va a estar muy pendiente ahí del chat de YouTube, porque hay personas que están me enviando saludos, pero también otras que están enviando preguntas a Liliana. André Felipe, bienvenido. Liliana, gracias. Encantado. Aquí hay varias personas que quieren saber cuál es la mayor dificultad que te ha tocado superar en ese proceso de hacer empresa. Cuando empezamos, éramos mi hermano y yo cerca de 23 años sin recursos, sin capital y la mayor dificultad o barrera que encontramos en el mercado laboral es que los salarios son bajos, debemos tener alta experiencia para poder trabajar y también encontramos la barrera del acceso a créditos. Ninguna entidad te apoya para el crédito del microempresario o el que tiene una idea de un proyecto, de idea de negocio. Entonces esa fue como la mayor barrera. Arrancamos con recursos propios, pidiendo prestado, entregando pedidos a pie y en bus, hasta que pudimos lograr impulsar nuestro proyecto. Hoy, ¿cuántas personas trabajan contigo? Mi experiencia conformada hoy por 24 personas, desde la parte administrativa y todo su grupo de producción. Contamos con una planta de 260 metros cuadrados y estamos dispuestos como para prestar todo lo que tiene que ver con artes gráficas. Bueno, y también quieren saber cuál ha sido tu mayor éxito. Yo creo que hemos recogido varios éxitos, pero de los más grandes fue el año pasado haber ganado oportunidades para la vida, con el curso de la Alcaldía de Medellín operado por Interactuar. Y este año, el 6 de octubre, fuimos beneficiados con ser los ganadores del FAMI Empresario del Año, un programa de Interactuar. ¿Para qué te han servido esos reconocimientos? ¿Cuál es el valor que esos reconocimientos han generado a la labor empresarial? Han sido un impulso de energía, han sido el pago, el reconocimiento o el detalle a que hacer las cosas bien sí vale la pena, a que ser correcto y ser honesto tiene un gran sentido. Y lo otro es que, aparte del recurso económico que nos ha permitido crecer en la parte operativa y en la parte de capacidad de producción, la publicidad que hemos recibido de los eventos ha sido demasiado grande para lograr hacer crecer la imagen publicitaria de la empresa. Aquí Daniel Restrepo quiere preguntarte, ¿cómo se ganan esos reconocimientos? ¿Cuál ha sido ese mérito que te hizo ganador? Han sido un montón de cosas, no habría el tiempo para contarlo, pero podríamos decir que hay que partir de tener una idea clara de negocio, saber el qué y el quién se le va a vender el producto y sobre todo hacer las cosas honestamente, pensando en la vinculación y toda la parte de la legalidad de la empresa y para después poder participar en programas como Interactuar, como lo es el SENA, como el RUTN o con CREME. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa porque Liliana va a entrar en 30 segundos con cuáles son las conclusiones de hablar con Andrés Felipe sobre su emprendimiento. Bueno, con Andrés Felipe son muchos los aprendizajes que él nos puede dar, pero hay una cosa que me llama la atención y es las alianzas estratégicas. Definitivamente las alianzas estratégicas nos permiten apalancarnos, no solo financieramente, sino a nivel de marketing, de proveeduría, de crecimiento empresarial. Bueno, muy bien. Un minuto exactamente máximo para su pitch. O sea, ¿cuál es la importancia de que la gente que está viendo el programa en diferentes países haga negocios con ustedes? ¿Por qué los harían? Es importante que el cliente conozca que el 70% de lo que se invierte en publicidad se va a la basura o no logra el impacto deseado. Por eso les digo, mi nombre es Andrés Cortés de TermitFresh y estamos atentos para poder atenderlos y apoyarnos en el desarrollo de sus piezas publicitarias de manera que puedan lograr el impacto que buscan. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Andrés Felipe, por compartir esta experiencia. Tan exitosa. Aquí en un espacio que es para que los emprendedores aprendamos entre todos. Mil y mil gracias. Juan Carlos, gracias a ustedes. Bueno, vamos a hacer una pausa muy breve, muy breve, para que ya entremos con nuestra despedida de nuestra maratón de emprendimiento del día de hoy.